hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal el profe Joe Vergara donde estamos resolviendo desigualdades cuadráticas bien estamos haciendo un método gráfico pero esta es una cantidad nueva que pasa cuando el coeficiente del primer término es cuadrático primeramente vimos en mis vídeos anteriores cuando todas las cantidades son positivas en este caso iba a ser una parábola de manera vertical bien pues ahora cuando si este término es negativo la parábola va a ser en este caso va a abrir hacia abajo entonces aquí podremos establecer lo siguiente vamos a definir vamos a decir sea y igual a menos 6 x cuadrada más x más 2 definimos una variable por lo tanto voy a tener una restricción que sea y menor o igual que 0 menor o igual que 0 bien entonces ahora voy a tratar de resolver la ecuación 6 x cuadrada más x más 2 igual a 0 donde voy a encontrar los los recuerden las raíces de esa ecuación para para partir de ahí visualizar la gráfica de esa parábola bien en este caso si yo multiplico por menos 1 está en este caso sería menos 1 por menos 6 x sería todo por menos 1 pero también voy a multiplicar por menos 1 por menos 1 el 2 y por menos 1 de tal manera me quedaría 6 x cuadrada menos 1 x menos 2 es igual a 0 voy a tantear dos números que multiplicados así mismo me den 6 x cuadrada sería 2 x por 3 x me van a dar 6 x cuadrada dos números que multiplicados me den menos 2 sería menos 1 por más 2 vamos a ver que si los multiplicamos en sus extremos me van del medio entonces aquí sería 2 x 2 serían 4 x menos 3 x serían más x entonces está mal tanteado lo que yo necesito es que éste sea positivo y éste sea negativo vamos a analizar otra vez 2 por menos 2 por 2 serían más menos 4 x y 1 por 3 x serían 3 x entonces sería menos 4 más 1 está bien tanteado bien pues las raíces en este caso sería que 12 x más 1 fuese igual a 0 y que 3 x menos 2 sea igual a 0 por lo tanto en la primera raíz yo yo tendría que 12 x es igual a menos 1 y que x 1 vale menos un medio en el otro lado tendría que 3 x es igual a 2 y que x vale 2 tercios bien las raíces salieron en este caso una negativa fraccionaria y otra positiva bien qué es lo que voy a hacer ahora fíjense bien el cambio es si la cantidad es negativa entonces ahora la parábola va a ser invertida ok entonces vamos a establecer menos un medio si aquí tenemos el menos 1 aquí va a estar menos un medio ok esta es una de las raíces la segunda sería 2 tercios y 2 entre 3 me va a dar una cantidad de punto 666 es aproximado entonces sería aquí sería el 1 2 tercios es punto 6 pues aquí sería el 2 tercios ok entonces voy a ahora voy a tener una parábola invertida entonces quiere decir que ahora voy a ver una parábola que abre hacia abajo en mis en el vídeo anterior teníamos parábolas que abren verticalmente hacia arriba ojo esto va a ser si en la cantidad es negativa muy bien ahora yo voy a buscar la región que es que sea menor o igual que 0 entonces la región menor o igual que 0 observa que es la región que está externa en esta parte la que va porque la parábola va de crecer va a ir decreciendo así en este lado y también este es el otro lado entonces la otra región va a ser desde aquí hacia abajo ok por debajo entonces la solución que vamos a reportar de esta gráfica va a ser de menos infinito hacia menos un medio como la la restricción es menor o igual que entonces va a ser de menos infinito a menos un medio tomándolo unión con dos tercios tomándolo hacia más infinito ok observemos la gráfica y observemos aquí en este caso la solución general recuerden que al menos infinito no se toma y estos valores se toman por la el concepto de la desigualdad o sea cómo está planteado el problema bien en el ejemplo número 2 quise colocar este este ejemplo número 2 para ver lo siguiente dice resolver x cuadrada más x menos 1 es menor que 0 este vamos a definirlo recuerda que este es positivo por lo tanto vamos a abrir una parábola positivo pero antes de eso quiero aclarar lo siguiente puede decir sea y igual a x cuadrada más x menos 1 por lo tanto voy a buscar un y menor que 0 ahora la restricción es menor no menor igual y si yo quiero resolver esta ecuación x cuadrada más x menos 1 igual a 0 lo hago como si fuera una ecuación me daré cuenta que no es factorizable esta es por primera vez hacemos un ejercicio donde nosotros no no podemos aplicar un método de factorización pero para eso podemos aplicar la solución tradicional que es la famosa fórmula general entonces yo les para encontrar las dos raíces muchas muchas de las veces es que no podemos aplicar el método de factorización pero si podemos aplicar el método de la fórmula general donde a vale 1 b vale 1 y c vale menos 1 dice para que encontrar las dos raíces es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c entre dos veces el valor de a sustituyendo el valor de los coeficientes me quedaría que x es igual a menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 entre dos veces el valor de a que vale 1 de tal manera que me queda que x es igual a menos 1 más menos recuerda 1 al cuadrado es 1 menos por menos es más 4 por 1 es 4 entre dos esto me arroja dos valores el primer valor sería menos 1 más raíz de 5 porque 4 más 1 son 5 le voy con más dividido entre dos la segunda raíz x 2 equivale a menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 también nosotros podemos obtener una solución esto equivale a un valor aproximadamente decimal verdad y por lo tanto podríamos generar la parábola a partir de los valores de estos entonces si yo coloco los valores a que a qué valor sería menos 1 más raíz de 5 esto dividido entre 2 le doy aquí sería punto 61 punto 61 80 33 y puntos suspensivos ahora si yo digo menos 1 menos raíz de 5 esto sería entre 2 sería un valor de menos 1 punto 2 punto 61 80 33 y puntos suspensivos bien lo interesante de esto es que yo puedo también tener una parábola pero fíjense muy bien y voy a otra vez a establecer la diferencia yo sé que voy a buscar una región y menor que 1 pero uno de las grandes dudas de mis estudiantes porque dudan de sí mismo si el término cuadrático coeficiente es positivo lo vuelvo a reiterar la parábola abre verticalmente hacia arriba si el coeficiente de una cantidad cuadrática es decir si el término cuadrático es negativo la parábola abre hacia abajo no hay más eso ténganse confianza con ustedes mismos entonces para ubicar estos valores como aquí tengo aquí por ejemplo el más 1 vamos a establecer que el punto 61 si uno fuera aquí así aproximadamente se daría este valor menos 1 más raíz de 5 entre 2 este sería este valor y el otro sería menos 1 menos 2 aproximadamente este sería el menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 bien entonces pinto mi parábola pero ojo ojo es verde abre verticalmente hacia arriba repito porque coeficiente original de la de la operación aquí sería positiva sería y yo voy a buscar una región menor que 0 dicha región está hacia abajo la voy a buscar esta región entonces observa que como este valor es menor estos son huecos no se toman no se toman son huecos entonces la solución va a ser la solución final que reportó va a ser de menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 sin tomarlo menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 hacia menos 1 más raíz de 5 sobre 2 sin tomarlo también son estos dos valores y bien pues eso es lo que la solución del ejemplo número 5 aquí también podríamos decir que es válido que un alumno reporte bueno este aproximadamente de menos 1.61 también pudiera ser 61.8033 también sí pero sin tomarlo ok bien pues nos queda en este caso el ejemplo número 6 vamos a establecer que dice menos 2x cuadrada menos 5x más 3 mayor o igual que 0 es exactamente lo mismo voy a voy a ver a definirse que sea y igual a menos 2x cuadrada menos 5x más 3 por lo tanto voy a buscar una región y mayor o igual que 0 muy bien entonces si yo tengo 2x cuadrada menos 5x más 3 igual a 0 si yo multiplico por menos sería 2x cuadrada más 5x menos 3 igual a 0 bien primeramente voy a tratar de factorizarlo a ver si cumple con ser un trinomio regular y si no aplicó la fórmula general como el ejercicio anterior vamos a ver sería 2x 2x por x sería 2x cuadrada menos 3 por más 1 serían menos 3 vamos a ver sería menos 2x menos 2x no cumple entonces si yo tengo aquí el 1 y aquí tengo el 3 2 por 3 son 6 6 menos 1 serían 5 ya cumplió entonces no hubo necesidad de aplicar la fórmula general entonces yo digo ok en la primera raíz sería 2x menos 1 igual a 0 x más 3 es igual a 0 2x es igual a 1 x1 vale 1 medio x2 vale menos 3 aquí tengo el valor de las dos raíces muy bien me voy al método gráfico como solución ok y yo digo que voy a hacer una parábola pero que abra verticalmente hacia abajo con el valor de 1 medio vamos a tratar de hacer esto muy bien es aquí está el 1 el 1 medio estaría aproximadamente aquí y el menos 3 sería menos 1 menos 2 menos 3 acá está el otro recuerden voy a hacer una parábola invertida hacia abajo ok repito por qué porque el coeficiente del término cuadrático es negativo si el coeficiente es positivo abre hacia arriba bien ahora voy a buscar la región que sea mayor o igual que 0 evidentemente que es de esta región porque este es el eje este es cuando ya vale 0 este es el y positivo y este es el bien negativo quiere decir que la región va a estar comprendida en esta parte de arriba superior este esta región va a ser de menos 3 como es mayor o igual hay un relleno y hay un relleno a un medio entonces la solución final de esta de esta desigualdad cuadrática sería que sería menos 3 tomándolo hasta un medio tomándolo bien pues yo te invito este que hagas ejercicio tras ejercicio que te llenes sin úteres de experiencia y sobre todo que veas que estos temas no están nada difícil hasta aquí llega mi participación te pido que te suscribas a mi canal le des like hasta la próxima muchas gracias